a esta altura casi todos han visto o conocen casas construidas con este sistema se llama steel frame o steel framing te adelanto que viene con muy buena prensa pero es tan bueno como se lo vende o hay cosas que no se están contando te propongo conocer algunas zonas vamos a llamar las grises del steel framing y al final te cuento si realmente te lo recomendaría para hacer tu casa mira quiero ser realista yo no creo que haya un sistema constructivo perfecto más bien soy de los que piensa que cada uno tiene sus limitaciones y muchas veces las empresas que lo comercializan no te las cuentan como en realidad creo que vas a hacer la gran inversión de tu vida me interesa que hagas una elección inteligente por eso veamos entonces algunas desventajas del steel frame la primera de ellas diría que no es para la autoconstrucción si estás pensando en construir una casa con este sistema con un grupo de albañiles que esté acostumbrado al sistema tradicional la verdad que te invito que lo pienses dos veces se requiere de una mano de obra capacitada y ojo esto no es una valoración mala para los albañiles estoy diciendo que se necesita estar formado para construir con un esqueleto de metal en lugar de ladrillos este sistema constructivo la verdad que no es una ciencia oculta tampoco pero pero tiene sus secretos como cualquier otro sistema de construcción en seco y como imaginarás tampoco es para que vaya asumiendo el rol de autoconstructor ni que vayas improvisando por tu cuenta a medida que te equivoques mi mejor consejo es que recurra a empresas especializadas que tengan las herramientas adecuadas que conozcan todos los detalles constructivos y que puedan darte las garantías del caso esto creo que difícilmente te lo puede ofrecer quien conoce un poco del tema o toca de oído en esta cuestión la segunda contra sería algunas limitaciones de diseño el steel frame es un sistema que precisa que el peso de la casa se distribuya de manera uniforme y más o menos pareja en este tipo de construcción no se suele utilizar columnas de hormigón sino que la estructura es el esqueleto en sí por eso cuando los proyectos incluyen diseños muy complejos el sistema no resulta del todo amable hay una expresión que se conoce como inline framing tiene este nombre raro pero es muy sencillo mira literalmente es algo así como estructura alineada y hace referencia a una particularidad que tiene este sistema en la construcción de steel framing las vigas que sostienen el techo deben estar alineadas con los montantes con los con los parantes verticales de ese modo el peso del techo se tramite naturalmente por el muro descarga sobre el cimiento la fundación y de allí todo el peso de la casa se va al terreno cuando por razones de proyecto vamos a llamarse se debe romper esa alineación en de los muros como en los casos de los bloques volados en planta alta es necesario hacer refuerzos en la estructura que suele ser muy costoso es decir técnicamente se puede hacerlo eso no lo discuto pero estas cuestiones al final al final de cuentas terminan repercutiendo en un aumento del costo por metro cuadrado de construcción cosa que en creo que por lo general tratamos de evitar el tercer punto o zona gris diría que es la altura de la construcción es muy raro que en el sistema steel frame admita construcciones superiores a cuatro pisos yo entiendo que éste no va a ser un problema para el que precise hacer una casa pero si debe tenerse en cuenta en grandes proyectos en líneas generales yo diría que el sistema steel frame es un sistema más compatible con construcciones livianas si no tenés pensado hacer un edificio en altura este no va a ser un problema el cuarto punto es que tienen materiales sensibles a la humedad recordemos que el sistema tiene un esqueleto de perfiles metálicos como habías visto que se emplacan con distintos materiales dentro de estos materiales está la placa de osb o sea la que va por fuera y la placa de yeso y aquella que va por dentro que tienen sensibilidad de la humedad el osb por ejemplo es una placa compuesta por astillas o hebras de madera comprimidas que se usa para rigidizar la estructura metálica de las paredes en definitiva en madera por lo que resulta imprescindible que esté bien cubierta y protegida por una barrera de agua y aire con con buenos solapes y terminaciones en los ángulos en las puertas y en las ventanas esto es crucial para asegurar una vida útil prolongada de este tipo de placas y por otra parte están las placas de yeso la que las que se usan como terminación interna habitualmente que están formados por cartón y yeso materiales porosos y los hay no la buena noticia si cabe el término es que al mojarse por ejemplo ante una pérdida de agua pongamos que se rompa algún caño está esa pérdida se acusa de inmediato porque está a simple vista por lo que el problema se puede resolver ni bien se se manifiesta antes que cause daños mayores el quinto punto que me gustaría aclarar es cierta limitación en las terminaciones interiores te comentaba que este tipo de construcción suele tener como te decía recién terminaciones interiores en placas de yeso drywall durlock bueno depende como los conozcas pero es un material compuesto básicamente de yeso que es un material frágil y no es apto por ejemplo para con para colgar pesos mayores a un kilo todo aquel elemento que vayas a colgar distinto a un cuadro o un adorno de poco peso va a precisar de fijaciones especiales tal es el caso por ejemplo de los equipos de aire acondicionado o soportes de estantería para colgar cosas en estas circunstancias yo te sugiero que la fijación se haga a la estructura metálica de los muros lo ideal es preverlo antes y dejar algún refuerzo como por ejemplo como te decía el caso típico de los aires acondicionados si no fue algo que pudieras prever hay que tomar el recaudo de rastrear los perfiles metálicos verticales con algún detector de metales no es necesario que sea demasiado complejo lo bueno es que esta estructura de perfiles está cada 40 centímetros por eso es más fácil ubicarlos hablemos un poco de los puentes térmicos este un tema importante esta estructura que te comentaba está compuesta como te decía por perfiles de acero galvanizado el problema es que el acero pese a ser un material liviano y resistente tiene un gran defecto y es su alta conductividad del calor esto pasado en limpio significa que cada 40 centímetros tenemos un puente térmico o un pasaje de frío o calor entre el interior y el exterior lo que no es bueno desde el punto de vista de la de la eficiencia térmica como solucionar esto para mí lo lo ideal es para eliminar este tipo de riesgos es revestir el exterior con placas de eps o telgopor o poliestireno expandido de alta densidad que es una de las terminaciones habituales de este tipo de sistema por por encima de este de estas placas que se colocan y se pegan por el lado afuera se termina todo con morteros especiales llamados base coat o base coat más de malla de fibra de vidrio y después lo que lo que se te ocurra como revestimiento plástico pintura exterior etcétera el eps de por sí es un material muy aislante y al cubrir toda la pared exterior evita que los cambios de temperatura lleguen al perfil del esqueleto y así que se transmitan en calor hacia el interior séptimo punto y este es muy importante hablemos de la tradición constructiva quizás sea uno de los temas más complejos de resolver porque en definitiva no se trata de una limitación propia del sistema sino de una cuestión cultural o de costumbres diría yo en muchos países sobre todo en latinoamérica existe una fuerte un fuerte apego por la construcción tradicional con ladrillos por sobre cualquier otro sistema esa tradición vamos a llamarle ladrillera hace que se genere una cierta desconfianza hacia cualquier tipo de construcción en seco sobre todo aquellos prejuicios que tienen que ver con la duración de las construcciones y obviamente todo se termina transformando en una cuestión económica que se te ocurre que pasa es más que sencillo la gente no pide tan a menudo casas con estructura metálica o sea que hay una menor demanda y esto lleva a que no haya tanta cantidad de empresas que construyan en steel frame de forma seria y profesional vamos a llamarle y por otro lado también terminan apareciendo muchos en grupos de trabajo que no tienen la experiencia adecuada o que no ofrecen buenas terminaciones o garantías y así surge esa asociación directa entre construcción en seco y casas prefabricadas y esto igual a construcción precaria esta mala asociación en la realidad no refleja el verdadero potencial que tiene un sistema como el steel frame que es un sistema de construcción en seco te diría que en algunos aspectos hasta superior a la construcción tradicional te va a parecer un doble mensaje no porque hable de puntos de cuidado pero también mencioné que en ciertos aspectos es mejor que las casas con ladrillos entonces la pregunta del millón sería lo recomiendo o no lo recomiendo yo te comenté siete limitaciones del steel frame que hay que tener en cuenta y no creer que todo es color de rosa lo que también es cierto es que estas debilidades si se quiere en ningún momento ojo en ningún momento comprometen la confiabilidad del sistema porque si no utilizando el mismo razonamiento podríamos decir por ejemplo que la construcción tradicional con ladrillos es muy lenta y genera muchos desperdicios de obra y aunque esto sea cierto no sería suficiente para descalificar o para decir que construir con ladrillos sea malo hay una realidad que no podemos dejar de ver y si no la viste te la cuento sin dudas las casas con estructura de acero plantean como una especie de evolución en la forma de construir casa y este proceso se viene dando desde hace un tiempo esto hará que seguramente vamos a ver más a menudo casas con esqueleto de metal con mucha mayor frecuencia dentro de ese paisaje de obras en construcción que vemos a diario porque sucederá esto porque si bien las debilidades que te mencionaba son ciertas también tiene tres ventajas principales veamos mira menores tiempos de construcción se pueden llegar a reducir los tiempos de construcción hasta en un 50 por ciento además hay una reducción de todas aquellas patologías vamos a llamar asociadas a la humedad como por ejemplo hay una menor tendencia a la formación de grietas se reduce el riesgo de humedad por filtraciones y también de aquella que viene aquella humedad que viene del suelo y de los cimientos además de todo esto con las capas que deberían llevar o sea bien hecho suelen tener una mayor aislación térmica que otros sistemas esto se traduce en un mayor confort interior y también en un menor consumo de energía para aclimatizar la casa conclusión mira yo llevo más de 30 años construyendo casas con sistemas tradicionales básicamente estamos hablando de ladrillos pero esto no me ciega ni me impide reconocer todas aquellas bondades de las nuevas tecnologías porque tendría que hacerlo si yo en definitiva no pretendo venderte nada si estás pensando en construir tu casa con steel frame hacerlo con confianza pero siempre recurriendo a quienes tienen experiencia constructiva con este sistema tendrás que pensar que se trata de la inversión de tu vida y no vale la pena correr el riesgo de llevarte sorpresas desagradables es probable que conozcas a alguien o que ya estés habitando una casa de este tipo contanos a mí y a la gente tus experiencias y si quieres saber cómo se construyen estas casas paso a paso te lo voy a contar en un vídeo que va a aparecer por aquí además te invito a que te suscribas a este canal y a mi canal de podcast que en donde me van a encontrar a mí contando cosas distintas y hasta haciendo también entrevistas muy jugosas con gente que no te imaginabas gracias por el apoyo de siempre y nos vemos muy pronto